Vamos con Anet Kuburu. Anet Kuburu se nos puso, pero se nos puso brava. Se pasó a molestar, se pasó a enojar. A ver, está en el reality show de Quiero Cantar, ¿no? Un reality para los que nos ven fuera de México y que a lo mejor no tienen todo el contexto y nos están viendo hoy y no tienen toda la información, es un reality en donde quienes no cantan, concursan. Les hacen toda una producción como si cantaran, ¿no? Los visten espectacularmente, les hacen coreografías, o sea, todo, ahí lo único que falta es la voz, ¿no? Bueno. Sí, ¿no? Pues sí, lo más importante. Lo más importante. Pero bueno, este reality, los jueces dicen que es un reality bizarro. O sea, que no nos lo tomemos en serio. Va, ok. Estamos desde ese punto. Es una parodia de un concurso de canto donde se cantan. El problema es que los participantes, por toda esta producción y por todo el esfuerzo que ponen, ellos sienten que todo mundo lo tiene que tomar en serio y no los puedes criticar. Pues es que tú lo ves en las cápsulas que hacen antes de cada presentación, cómo se preparan con expertos. Sí. Y cómo la canción, cómo ellos les dicen, no, cantas muy bien y no sé qué y no sé cuándo. Pero ahí el problema es que el jurado los eleva mucho, no les dice sus carencias. Como son compas, Horacio Villalobos de Laura le dice, no, pues te paras muy bien, no sé qué, pero de la voz no le dice nada. Y luego Mario Lafontaine que se nos volvió la madre Teresa. A ver, Mario Lafontaine, perdón Mario, yo sí tengo memoria y perdón, pero pues sí, yo o sea, o sea, dijiste cosas terribles de gente como Angélica Rivera y hoy, o sea, entiendo que ya no quiere ser ese personaje, pero entonces tampoco te vayas al extremo porque les dice cosas demasiado ilógicas o irreales. Los elevan, ¿no? Los elevan demasiado y entonces ellos empiezan, como tienen mentecitas, algunos de ellos muy pequeñas, la verdad, entonces empiezan como, no saben discernir, entonces están en, pero a ver, ¿canto o no canto? No, sí canto. Pero Horacio dijo que sí canto y Rocío también. Sí, entonces, sí, porque Rocío Ángeles me dijo que sí, que canto padrísimo. Ah, entonces sí canto, entonces en las redes dicen que no canto. Es un problema. Ah, esas, hagan de cuenta que les acabo de dar un audio de la cabecita de varios de ellos. Y entonces a Netcuburu, pues se nos puso mal en las redes, salió, o sea, está fuera de control, está fuera de control. Alguien le pone, parecía que andaba borracha, ¿ok? Y ella contesta, borracha tú, mi vida, además de visca, ojalá se te corrija, besos. Ok. Ok. Luego publica otro mensaje. No voten por ella, ya le toca irse. Y le contesta, ¿y a ti quién te preguntó, gorda metiche? Dios santo. Ok. ¿Todo bien en casita, Net? ¿Todo bien? ¿Qué, qué cosas más? Esta señora ni canta ni baila, qué mal cae. Y le pone, lo mismo digo y además fea. O sea, le dijo gordas, feas, vizcas, metiches. Metiches. A ver, ¿le estás diciendo meticha a la audiencia? Pues sí. Pero aparte, están ahí para que los critiquen, ¿no? Pues es un concurso, obviamente, y tienen a un crítico que le va a decir, cantas bien, cantas mal, pero el más importante, según ellos, es el público. Pero entonces ella no tiene la autocrítica para saber que no cantan. O sea, ellos cantan para el público, no cantan para los jurados, ¿no? Supuestamente es el lema de todos los programas. Aquí lo más importante es el público. Y entonces el público les está dando una opinión y entonces les dicen, gorda, fea, cállate. No, no sé qué. Exacto. Sí serán ciertos estos tuits, dice Tamarito. Sí, pues sí, es donde la cuenta oficial. La cuenta oficial, mira, está para la palomita. Ajá. Ahí está la palomita. Entonces sí es oficial. Yo la verdad sí estoy un poco sorprendido. No es la imagen que regularmente maneja Vanette. Lo esperaría a lo mejor otros personajes un poco más frontales, pero no, o sea, sí me sorprende un poco. Este, y yo lo que le diría es, pues entiendo que no está padre, o sea, porque tampoco son comentarios bonitos. O sea, también hay que decir que lo que le escribieron no está bonito. Pues no, no, pasa, pasa sin ver, ¿no? Pues pasa sin ver o no te metes el día que cantaste, ¿no? Ajá, porque como tienes que estar consciente que no eres una cantante, evidentemente vas a generar este tipo de dinámicas, ¿no? Aún cuando cantara, hay gente que dice, ay, ese me canta horrible, y son buenos cantantes. Pues es que para gustos los colores. Es muy subjetivo. Claro. Es muy subjetivo para, hay gente que escucha a los reggaetoneros, o sea, cantándose, y entonces dicen que canta bien bonito porque canta así. Pero no cantan, para muchos no son cantantes, ¿no? Para otros dicen, eso es lo máximo, amo cuando cantan. Pues es que, qué bueno. Pues es que padre. Dice Yesenia Trejo, producer, saluda a mi niño Eric, que está viendo el programa conmigo. Digo, ay, qué padre que nos ve, mamá e hijo, ¿cómo estás, Eric? Vas a ir a la escuela, no vas a ir, pórtate bien, chamaco. Cuídense mucho, por favor. Cuídense mucho, principalmente, gracias por vernos. Hemos perdido el respeto, dice Abdel de la Rosa. Dice Antonella, esa mujer está amargada, se le nota leguas. Sí, dice Silvia Cohen, les aseguro que el siguiente programa de Vencer será Gabriel Soto o José Ron, pues la trilogía ya tuvo a tres de los actores más saturados en pantalla. También es un buen punto. Princesa Susy, ¿cómo estás, princesita? Dice, ayer en Mirada de Mujer se puso buena, María Inés ya conoció al amante de Ignacio. Ay, no, virgen de los frijoles. Veinte años me vuelve a impactar esa escena. Gaby dice, acuérdate el éxito que las más dulces son las más intensas y problemáticas. ¿Cuánta violencia, Anet? ¿Todo bien? Dice, canta bien Feba, Anet y todos los demás no cantan, aúllan. A ver, Anet, tanto que batalló para que la aceptara en algún programa de televisión. Ahora anda tirando aceite sobre la audiencia que desactive comentarios y ya. Ese concepto de quiero cantar es el mismo de Ed Show o el musical de Multimedios. Saludos desde Tampico, Tamaulipas. Saludos hasta Tamaulipas. Mamachismo 6, el cliente siempre tiene la razón, en este caso el público.